Hola, buenas tardes familia, buenas tardes. Felicidades para todas las madres. Quiero agradecerle a todas esas personas que alzaron su voz, que estuvieron presente ahí todo el tiempo, que exigieron libertad por mí, por mi hermano de lucha, Ángel Cusa Alfonso, donde todavía se encuentra detenido, no sabemos de él. Todavía debemos seguir pidiendo libertad por nuestros hermanos. Y patria y vida, libertad, estamos conectados. Familia, un fuerte abrazo. Acabo de salir de la oficina de Texas, de sacar la línea nuevamente porque no tenía servicio de teléfono e internet, y por eso pido mi disculpa por no haberle dicho que salí ayer por la noche, y que estoy conectado, estoy puesto, y seguimos exigiendo libertad por nuestros hermanos. Patria y vida, libertad.